Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, aunque bueno, supongo que dentro de poco voy a tener una Switch 2 porque aquí de hecho estoy reservándola No os creéis que estoy reservando la Switch 2, me voy a la página de reserva ahora mismo, la voy a añadir al carrito y la voy a comprar Porque de verdad que está en reserva, vamos a apagar la consola y... quieto Cuidadito con esto, porque vamos a hablar de las reservas de Switch 2 que ya están disponibles en algunos sitios y demás cositas Vamos a hablar de esto que está sucediendo con estas reservas y también hablaremos de Digital Foundry y como han analizado un ordenador con las mismas características de las que tendría la Nintendo Switch 2 Y que resultados daría, hablaremos de las ventas en UK, donde Super Mario Bros. Wonder sigue arrasando de Retro Studios y más juegos cancelados en el pasado Y de la Nintendo Switch OLED y un nuevo modelo con bundle que nos llega para navidades Y recordar que si queréis estar al tanto de todo esto y mucho más, yo te recomiendo que te quedes en el vídeo de hoy, que vayas dejando un like bien fuerte, que te suscribas, que compartas y que actives la campanita Si quieres estar al tanto de próximos vídeos del canal, y ahora sí que sí, vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Comenzamos la primera noticia del día con más bundles de Nintendo Switch Esto se le suma a los bundles que ya ha habido por ejemplo de Animal Crossing o por ejemplo de otros juegos como Mario Kart 8 Deluxe Otro pack que se suma y que hay que decir que ya se había filtrado por parte de Walmart Que se mostraba pues por error este paquete de Smash Bros. Ultimate y de Switch OLED Que incluía consolas Switch OLED con Joy-Con temáticos, una copia digital del juego Y tres meses de Nintendo Switch Online Pues parece que se cumplen todas estas cositas y que vamos a tener por fin este pack disponible después de esta filtración Que ha tardado poco en hacerse real A ver, esto pinta lo que pinta Primero os voy a enseñar el pack para que lo veáis, que es este pack de aquí Como podéis estar viendo, sea esto oficial, al menos por ahora en América Habrá que ver si en el resto del mundo y universo nos llega este pack Pone lo siguiente, el paquete de Nintendo Switch sistema modelo OLED más Super Smash Bros. Ultimate llega el 19 Justo para Black Friday, ya os digo, va a haber una cantidad de paquetes bestiales de packs Justo para Black Friday y para Navidades Incluye Nintendo Switch modelo OLED, una versión digital de Super Smash Bros. Ultimate Y una versión individual en línea de Nintendo Switch de tres meses Está bastante bien siempre y cuando el precio pues sea competente Y oye, te salga más a cuenta porque hay que decir que precisamente este pack 349 parece ser que es lo que va a costar Realmente nos estamos ahorrando 67 según pone aquí Vale, está bastante bien A ver si llega a esto, repito, esta oferta si llega a tierras europeas o fuera en general de Norteamérica Hay que recordar, como ya bien digo, que se está sumando pues a muchas de las otras ofertas Que están poniendo ya para Black Friday y para Navidades, ¿no? Como este pack, por ejemplo, de los Joy-Con de Mario Party Incluso juegos muy rebajados para estas Navidades y Black Friday El pack este de Switch Sports que también ha salido Este de Mario Kart, como podéis estar viendo con las tiendas asociadas Nintendo está deshaciéndose de todo el stock Está quitándose stock a como de lugar Y os digo una cosa Curiosamente en esta ocasión no es la Switch Insignia Están quitándose stock incluso de la OLED Parece que la Switch Insignia ya la están agotando Y las últimas unidades se habrían ido para este último modelo que salió Que creo que era de Mario, si mal no recuerdo Que era de la Switch normal Ya es la OLED la que se está poniendo en packs Pero como dijimos, Nintendo iba a desestresar stock Y a empujar las ventas de la consola este final de año Con muchos packs temáticos Y este pack, repito, de la consola Vuelve de nuevo porque ya existió en el pasado Pero no existió en el modelo OLED Estos Joy-Con de Smash Bros Estaban en el modelo clásico En este modelo OLED no existió este pack Y ahora ya, por fin, oficialmente Ya existe este pack De estos Joy-Con grises con las franjitas de Smash Pintan muy chulos Te incluyen en el Smash Te ahorra dinerillo Está muy bien Aunque hay que decir que no incluye los DLCs Porque eso los incluirán en una próxima edición deluxe Super Smash Bros Ultimate Deluxe Seguramente En definitiva, más packs Porque Nintendo evidentemente quiere salvar este año las navidades Y quiere, pues eso Llegar, llegar a esa cifra mágica De los 155 millones de consolas Y creo que lo va a conseguir Que se va a posicionar En el top 2 Una de las consolas más vendidas de la historia Va a lucharle ahí A la Playstation 2 Y a la DS Casi seguro Porque de packs Ahora vamos a pasar también a algo muy interesante A Retro Studios Y juegos que se quedaron en el tintero Hasta 8 juegos cancelados De Retro Studios Han salido a la luz Desde Digital Gaming Han conseguido información exclusiva Sobre varios proyectos Que nunca se lanzaron Incluyendo Adep y The Blob Game Adep era un juego conceptual Inspirado en Portal Con mecánicas únicas Como cilindros de teletransportación Fuerza y atracción Sin embargo Nintendo rechazó el proyecto Y retro consideró Adaptarlo para Nintendo DS Pero finalmente fue descartado Por otro lado Tenemos otro de los más destacados Que son The Blob Game Que era un juego de rompecabezas 2D Basado en la física Para Nintendo DS Pero Nintendo No lo consideró Lo suficientemente especial Y algunas herramientas de desarrollo De este juego Se utilizaron en Donkey Kong Country Returns En total Hay 8 juegos Que nunca llegaron a ver la luz Hay que decir Que Nintendo Con sus estudios internos Tiene un filtro Muy Muy severo De ahí Que siempre Los juegos propios De la propia Nintendo Salgan siempre tan pulidos No aceptan cualquier proyecto Tiene que ser algo muy bueno Que vaya a tener mucha calidad Hay que decir Que se han rechazado Ya no es el único proyecto De Retro Studios Que se ha rechazado Retro Studios Ya tuvo más proyectos En recámara Incluso Hasta de un Zelda Se han rechazado muchas cosas Y cuando se rechaza Nintendo Lo que suele hacer Es tomar esas ideas Que por ejemplo Pueden quedar bien En otro proyecto Las buenas ideas Las recogen Para proyectos futuros Pero Gracias a que Nintendo Hace esto No tenemos juegos Mediocres Normalmente De sus grandes estudios Como son Retro Studios Posiblemente En futuros juegos Veamos si ideas De estos juegos Que se cancelaron Aplicadas a otros juegos O directamente Ya las habrán aplicado Pero esto ya no pinta nuevo Porque Nintendo Esto ya lo digo Que lo ha hecho muchas veces Con muchos estudios internos suyos Para que Evidentemente No salga cualquier juego Y si sale un juego Sea un juego Que merezca la pena Y lo más importante Que es tomar Todas las buenas ideas Para esos futuros proyectos Que siempre acaban siendo Brillantes Y Retro Studios Es un estudio Brillante Bueno Lo último Que hemos tenido Ha sido El remaster De Metroid Prime Que es una auténtica Salvajada Retro Studios Es un estudio Excelso Y estoy seguro Que Nintendo Si paró Esos desarrollos Es porque preferiría Que se centrasen En obras Magnas Como las que hemos podido ver En el pasado De Donkey Kong O esta serie Prime De Metroid Que ha roto Cualquier expectativa Posible En cuanto a límites técnicos Y de calidad En un videojuego Siendo un remaster Precisamente El techo técnico De la actual consola De Nintendo En otro orden de cosas Vamos a ir con las ventas En UK Donde Super Mario Bros. Wonder Está en número 1 Vaya que sorpresa Ninguna Pero es curioso ver Como en UK Territorio Playstation Por excelencia Nintendo Sigue mes tras mes Despuntando Y Super Mario Comiéndose todas las listas de ventas Y es que Metal Gear Solid Master Collection Ball 1 Baja Del cuarto puesto Al número 30 Con un descenso Del 85% de ventas Sonic Superstars Baja del 15 Apo Al 26 Puestos Sin embargo Las promociones ayudan A algunos títulos Como Lego 2K Drive The Dark Souls Trilogy O Animal Crossing New Horizons Que cierra Con los 10 Más vendidos Con una subida del 34% De hecho Animal Crossing Está al número 10 En el 9 Minecraft Para Nintendo Switch En el 8 Assassin's Creed Mirage En el 7 Nintendo Switch Sports En el 6 Hogwarts Legacy En el 5 Mario Garotzo Deluxe En el 4 Robocop Rock City En el 3 Marvel's Spider-Man 2 En el 2 EA Sport FC 24 Y en el 1 Super Mario Bros. Wonder Impresionante Las ventas de Super Mario Bros. Wonder Behinders No me deja de impresionar Porque yo sé que Super Mario Vende Que Super Mario Es una saga Que ahora mismo Tiene mucho potencial Si es cierto Que en el pasado Con Gamecube Pues Gamecube No ha vendido tanto Incluso teniendo un Super Mario ¿Verdad? Curioso Pero así sucedió O con Nintendo 64 Pero ¿Qué ocurre? Que Nintendo ahora mismo Es una marca muy fuerte Y como es una marca muy fuerte Mario vende lo que no está escrito Porque la película Ha ayudado un montón Nintendo Podrían haber hecho Este lanzamiento Conjunto a la película Pero han preferido Espaciarlo durante el año Y una época Para poder sacar Todo el dinero posible De la película Y otra época Para poder sacar Todo el dinero posible Del juego Separándolo y espaciándolo De celda Tears of the Kingdom Y les ha salido Redondo Super Mario Bros. Wonder Está siendo el juego Más vendido En todos los territorios Tanto en UK Como en el resto de Europa Como pasando por Estados Unidos Y que hablar de Japón Que ya estará cerca Del millón de unidades Mañana Se reúnen los inversores De Nintendo Y seguramente Soltarán En próximos días Los datos De los juegos Más vendidos En este último trimestre Y veremos a ver En qué puesto Está Super Mario Bros. Wonder Pero ya os voy diciendo Que este juego Va a ser Uno de los más vendidos Del catálogo De Nintendo Switch De aquí A unos meses Y ahora vamos a irnos Y ahora vamos a irnos Con la sección Ya sabéis Se viene Se viene La de los Quinetes Del apocalipsis Porque Primeramente Tenemos que hablar De Digital Foundry Y es que Nos han asegurado Que Nintendo Switch 2 Mínimo Va a poder mover juegos A 1080 a 30 frames Con ray tracing Incluido Digital Foundry Han hecho un vídeo Con las especificaciones Y el rendimiento Que tendrá la consola Comenzando con las especificaciones Tras haber acumulado Muchas filtraciones El canal cree Que el Tegra T239 Es el que dará vida A la Switch 2 Que este constará Una CPU de 8 núcleos ARM A78C Y una GPU Ampere Con 1536 CUDA Cores Un boost de 128 bits Y un ancho de banda De 102.4 Gps Muy similar A los specs que vimos De un supuesto T234 Lo más interesante De este vídeo Digital Foundry Es que se ha hecho Una comparativa de rendimiento Dado que no hay Un equivalente directo en PC De ese Tegra T239 Y se ha empleado Un portátil equipado Con un i7 360p Y una GPU RTX 2050 De 4 GB Y esta GPU Con una frecuencia reducida De 750 MHz Y chip GA107 Basado en Ampere Apto para DLSS Que sería lo más parecido Que habrían encontrado Al T239 Que tendría la Nintendo Switch 2 Esto va a ser muy relativo Porque la Nintendo Switch 2 Va a tener un chip personalizado Donde se va a enfocar Todo el poder del chip En el gaming En el juego Puro y duro Aquí estamos hablando de un ordenador Que tiene que correr Un sistema operativo Que tiene que correr Otros muchos procesos Y que evidentemente No va a rendir igual Que un dispositivo Únicamente enfocado a eso Por no hablar De que aquí No se estarían incluyendo Las técnicas de Ray Reconstruction Y seguramente El DLSS 3.5 Que incluirán En ese chip Personalizado Seguramente vaya a tener Y vaya a hacer que los juegos Se puedan rescalar Resoluciones mayores Pero aún así A lo mínimo Que irían los juegos Como correrían En formato portátil Vamos a hablar de formato portátil Que esto sería el equivalente A formato portátil Como digo Digital Fundra Han hecho este test Y así pues Se puede ver el rendimiento En juegos Empezando con Dead Stranding El cual consigue 52 frames de media Con una resolución 720p nativa Esta resolución Repito Se podría rescalar Hasta 1440p Con el DLSS Perfectamente Con resultados Bastante sorprendentes Tenemos también Que en el momento En que lo jugamos A 1080p El rendimiento Desciende A unos 35 frames Y por último Si añadimos DLSS En modo calidad A esta resolución Se consigue en 44.7 frames Si subimos la resolución A 1440p Y ponemos DLSS Rendimiento Es posible jugar A 30 frames Aunque hay algunas caídas Pero que significa esto Ya estamos hablando De que en una simulación Con Esto pelado Repito La Nintendo Switch 2 Va a tener Peculiaridades Que van a hacer Que su chip vaya a rendir Mucho más Que este chip pelado Que es una simulación Basada en los datos Que se han filtrado Desde los que ellos disponen Si esto es capaz De alcanzar Un DLSS A 1440p 30 frames Teniendo en cuenta Que el dispositivo final Seguramente va a tener Unas specs Bastante más ajustadas A un sistema concreto Que va a estar Personalizado Y que va a rendir Mucho más Estoy seguro Que nos va a sorprender Aún más de lo que esto Ya sorprende Porque estamos hablando De más potencia Que una Steam Deck Y estaríamos ya hablando Incluso de una Rock Alley Si nos ponemos Ojito con esto Continuamos Porque Tras este Se ha probado Cyberpunk 2077 Que a 1080p Con gráficos medios Y DLSS En modo calidad Superaba los 33 frames De media En otros juegos Más demandantes Como a Playtale Requiem Se podría jugar A 30 frames Si ponemos gráficos bajos 1080p y DLSS En calidad Otros juegos Como Control Y Fortnite Incluso Permiten usar Raytracing Siempre que activemos El DLSS Y esta va a ser La clave de todo El DLSS Va a ser La clave Fundamental Del nuevo sistema De Nintendo Va a ser Lo que haga Que este nuevo sistema Vaya a poder correr Los juegos De una manera Que parecería Impensable Y lo más importante Que corra Con la ventaja Respecto a la competencia De otros dispositivos portátiles De contar Con un corazón Envidia Que le va a permitir Aplicar todas estas tecnologías Como el DLSS De última generación Que seguramente Vaya a hacer Que muchos juegos Nos puedan sorprender De ahí Que incluso un juego Que esté a 720p Nativamente Para que la consola No se estrese Puedas hacer que se rescale A 1440p O a 4K Dependiendo de la carga gráfica Consiguiendo Unos resultados espectaculares Que solo se pueden Con DLSS Y que no se pueden Con el Fidelity de AMD En definitiva Esto solo arroja Más que buenas noticias Y esperemos a ver Que se ajusten Al menos en parte Los datos finales Con los que han dado Digital Foundry Que ya son muy alentadores Pero estoy seguro Que va a sorprender El hardware final De Nintendo Switch 2 Y que va a ser más De lo que Digital Foundry Han puesto encima de la mesa Lo cual ya Es un dispositivo Que es netamente superior A Playstation 4 En todos los aspectos Además Repito Con el DLSS añadido Lo que haría Que este dispositivo Fuese aún más alejado De una Playstation 4 Y eso yo creo Que ya en un dispositivo Portátil De Nintendo Es bastante Y podría ser Lo suficiente competente Como para poder Empezar a recibir Todos los third parties De día uno Y por último Vamos a irnos Con las reservas De Nintendo Switch 2 Porque Amigos Se han abierto Las reservas En una tienda De Chile Aunque Tranquilos Tranquilos Porque A pesar de que La consola Nos ha anunciado De manera oficial La web chilena GSM Pro Ya ha abierto Una ficha Dedicada a la próxima Consola de Nintendo Y obviamente Lo han hecho Con valores estimados Ya que no se conoce Ni fecha Ni precio Ni nada De hecho Nos dicen Que hasta el momento Solo contamos Con información No confirmada Y basada En los rumores Que circulan En línea Y estaremos Actualizando La página A medida que Se vayan revelando Detalles oficiales Por parte de Nintendo Y yo digo Sinceramente Que no entiendo Cómo pueden Hacer esto Pero yo La pongo aquí Para que veáis Que existe Que la puedes añadir El carrito Como he puesto al principio Y aquí tienes Esto que os he Mencionado Hace un momentito Reserva Switch 2 Y asegura tu lugar En la próxima generación De juegos Esta es la página oficial De reserva Donde puedes ser uno De los primeros En obtener la nueva versión De esta increíble Consola No se ha anunciado No hay dicen Que ya es increíble El precio oficial Algún ha sido publicado Ni la consola Tampoco ha sido publicada Ni se sabe Si se va a llamar Switch 2 Pero en fin Versión innovadora Del nuevo Switch 2 Cuenta con el Con el rumor De elegir Con el rumor Cuenta con el rumor De elegir Entre una versión digital Y una versión Para agregar Joder La primera vez que vi En la descripción De un producto Cuenta con el rumor Y no con la característica Switch 2 Presenta una potencia De juegos sin precedentes Con la tecnología DLSS Permitiendo a los jugadores Una experiencia de juego Más fluida Con gráficos mejorados Desde luego Que lo están vendiendo Muy bien Switch 2 Ofrece rendimiento Óptimo Con su pantalla LCD de alta calidad Están poniendo Las características What the fuck Disfruta de una mejor Nitidez y color En tus videojuegos favoritos Presenta procesador Nvidia Tegra T239 El proceso 5 LPP De Samsung La Switch 2 Cuenta con tecnología De sonido más avanzada Contando con altavoces Integrados con reconocimiento De voz Cuenta con casi Segura retrocompatibilidad Bueno Parece que esta gente Está muy segura De que va a contar Con todo esto Yo no estaría tan seguro Pero bueno En fin Esta web chilena Parece que están Casi convencidos De que la Nintendo Switch 2 Va a contar Con todas esas características Realmente al final Será así Oigan Ojalá Señores de la web chilena Llamada GSM Pro GSM Pro Creo que os habéis precipitado Un poco Y vosotros no os precipitéis Y no os reservéis Estas cosas No os reservéis a ciegas No sé si esta web Eso no Desfiar Alguien de Chile Que me lo diga Que seguro que tenga Al buen suscriptor Pero ahí están Ahí Con dos webs ¿Eh? Han puesto la Switch 2 Ahí y ya está ¿Sabrán algo? O realmente Se están tirando Simplemente el farol Para generar tráfico Y que se hable de ellos Como estoy haciendo yo aquí Pues posiblemente Me gustaría que me dejase Y vosotros aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinéis Al respecto de todo esto Madre mía La que se avecina Behinders Esto parece ser Que no va a parar Lo de Switch 2 Está en plena ebullición Va a ser una plataforma Que ya tiene éxito Antes de nacer Y esto más todavía Que la propia Switch Va a ser impresionante Lo que intenta hacer En la próxima generación Cuidado Porque igual hasta supera La actual Y mira que era complicado Recordar que podéis apoyar Como siempre Dejando un like bien fuerte Que podéis suscribiros Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Y recordar también que Por aquí veis un vídeo Muy interesante para ver Y por aquí tenéis el botoncito De suscribiros Que además que es Completamente gratuito Y recordar también que abajo Y recordar también que abajo Os dejo un link a Neva Donde podéis comprar juegos digitales Muy baratitos Suscripciones y mucho más Y recordar que yo os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!